Música 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 Si tu quieres bailar Sopa de caracol Música Música Sacude, sacude! Música Riqui tiki, riqui tiki, riqui tiki, riqui tiki, riqui tiki, riqui tiki Acoja la cadera Cadera Música Música Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tu quieres pedir, sopa de caracol Quata negu y consu Luli rami guanaga Upe tu Música Chekea Música 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 Música